Poe, debes dar el siguiente paso de tu viaje. Un poder increíble te aguarda. ¡Justicia! ¡Es lo que se va a repartir! Dos bandejitas de justicia. Tigresa, ¿tú querías extra de salsa? La quiere aparte. 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 Si solo haces lo que sabes hacer, nunca serás más de lo que eres ahora. Me gusta ser quien soy. Ni siquiera sabes quién eres. Estoy buscando a mi hijo. ¿Papá? ¡Dale un abrazo a tu viejo! ¿Y cómo sabemos si es pariente tuyo? ¡Fíjate en esto! Es como mirarse en un espejo de aumento. Ven a casa conmigo. Hola, soy Mei Mei. Debes redescubrir qué significa ser un panda. ¡Bien! ¡Vamos allá! ¡Alucinante! Venga, venga. No, estoy bien. Tranquilo. ¡Kai ha regresado! ¿Quién? El maestro del dolor. La bestia de la venganza. ¿El hacedor de viudas? Vale, en su día trabajé con Oakway. ¡Ah, el maestro Oakway! ¡Silencio! Tú debes salvar al mundo. Yo no podré detenerle, salvo que tengas tu propio ejército. Ni siquiera sabéis Kung Fu. Pero tú nos enseñarás. ¡Waya! Nadie ha dicho que fuera a ser fácil. Os convertiré en maestro del Kung Fu. ¡Oh, mis cataplines! El escuadrón de empanadillas se colocará aquí a mi señal. El escuadrón de fideos... Este es el punto donde... ¡Ah! Vale, esta me la esperaba. ¿Tú eres el que está destinado a detenerme? Ya puedes ahorrarte la cháchara. Voy a coger tú. ¡Cháchara! En este... ¡Cháchara, cháchara, che, che, che! En este... ¡Cháchara! Kung Fu Panda 3, The DreamWorks. ¡La armadura del maestro Rino Buradur! ¿Para qué será esto? Voy a tirar. Me he resmeado un poquito.